Si hay alguna razón que me dé fuerzas Eres tú, por favor, llévame A través de un túnel lleno de imágenes difusas Mi corazón salta un latido cuando pienso En quien no tengo con mis manos Donde agarrarme la luna abierta es su luz Y yo alzo la mirada Que me dirán que no hay ninguna salida Tendré que cambiar Si hay alguna razón que me dé fuerzas Eres tú, por favor, llévame Y lo haré Si eres tú el motivo que me da fuerzas para luchar El tiempo no se detenga Mi sueño no va a cambiar Lo haré por ti Lo haré por mí Un mundo lleno de adversidad Cuestiona nuestra humanidad Ver el loto florecer Color carmesía Que ilumina el camino Hola a todos Vengo a cobrarme la venganza De lo que me hizo Oscar el otro día Insertar el clip en el momento en el que Oscar tiró Mamamega en el vídeo este todo largo Que estábamos ahí Mira, el Eternal de 6 Esto me lo llevo Este me gusta más Más tears para ti Creo que te sube Ya está, ya nos podemos ir al Oscar no era aquí Era en el útero Vale, si me he dado cuenta Chavales, te decía algo Que tengo miedo Yo estaba enseñando el chat Y lo explican de puta madre Con una R Con todo un vídeo de dos horas Y me cagó la partida Y no pude hacerlo Vamos a jugar Hoy Yo con Tainte Keeper Este de aquí Porque me gusta el personaje Y hasta me voy a divertir Y Oscar va a jugar Con el Tainte Jacob Vamos a hacer hash Y nos vamos a reír Ya está, fin Muchas gracias Hola Oscar, eh No te lo he dicho Vamos a jugar Ayuda, por favor Me está obligando a hacer cosas feas Esto es tu castigo Para que veas Ala Pínchate No quiero reír Bueno, pues nada Se ha intentado Es la primera persona Que me dice que no No compres Todo este tiempo Era si te decíamos Que no y ya está Claro Yo decía que se pincha la gente La gente se pinchaba Yo no entiendo ¿Qué pasa? Ah, ese era el secreto Claro No ha pasado Hostia Ay, que se me olvida a veces Que puedo ser feliz Jugando a este videojuego Eh, vale Pon una bomba ahí Justo Ponla, ponla, ponla ya Ponla ya Antes de que te mates Vale ¿Tan malo crees que soy? Tú no Ah, que me has miedo Necesito el 1,5 yo, por favor Para... Ah, sí, sí El quicker charge Píllatelo ya Píllatelo ya No te preocupes Déjame a mí las tías, porfa Y píllate la carta Y vámonos a la sala gorda Y esa por 7 habría que pillarla Ponte encima de una caca Hay un espacio, aquí Así no le quita... Espacio a una caca, claro Tiene sentido ¿Esto no limpia el puto Jill? A ver, ¿dónde está el... Pues no, no, no No tiene pinta No tiene pinta de limpiar ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Limpiarlo directamente con el puto Tainter Jacob Esto Está el boss abajo Ah, vale, vale Ya te entiendo Así tardamos menos Bueno Ah, bueno, vale Lo que... Ya no te queda de otro Vamos Lo que tú digas a juego Supongo que si las cadenas Se tienen que romper Se rompen, no pasa nada Hostia, pues voy a salir Te lo he sueltado Voy a salir de aquí, chao Muérete ya, coño Ahí está Me ha costado Me ha costado A tomar por el puto culo Bueno, 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 Oscar ¿Qué hemos cobrado? Y no te lo he dicho Ay, el pan Guau, ojalá yo, tío Que ha llegado la carta de verificación De Natsense, tú Ojalá yo, tío Pog, pog Si hubieras estado vivo, tío Joder Ya, no, no me obliga Uy, uy, uy Espérate, espérate Que no pillen más Que tenemos el tope de dinero Todo esto gracias a que Una cadena ha dicho Ah, pues me voy a romper Ah Eh, lo iba a pillar yo Pero bueno A tu rollo, bro Lo de arriba era otra mosca ¿Puede ser? Eh, no me he fijao No, era un objeto de eso De mierda Ah, mierda No, por favor De hecho Me puedo pinchar Es verdad Pinchate Llévate el trinque entonces Está guapo Mira, un ángel Ahora mismo hay dos ángeles en la sala Madre mía Eso es lo que hace el trinque Sí, me da un niñito de estos Me he muerto Bueno, pues no me lo voy a jugar Repentu A ver Para que me maten estos, eh Toma, toma Toma Lo hago yo, eh No, quédate ahí Lo hago yo Lo hago yo Me los puedo matar con la lepra No te preocupes Mira, mira, mira como lo bajo Ya está Creo que nunca he oído esta plata Y esta forma tan efectiva ¿Qué te parece? Esto son tiers Para mí Venga, planetario Oh De full De full Nos hubiera Sí Para otra sala de pincho Podemos sacarnos todas las monedas Y la dejamos en el suelo Ay, Dios Pero tienes que dejar de pensar en mi maxear, tío No Ay, yo quería ir a planetario No, ¿qué ha pasado? Pues vaya activo de mierda Pues nada A partir de ahora Sí que planetario, eh Bueno Esto no está mal para mí, eh Eso está de puta madre Más o menos lo usas Y los papeles del divorcio, déjamelo Y esto también Voy a matar a de Sao Me has obligado a jugar Tente de Sao Tente de Jacobo Que te calle la boca Si no te lo hagas Cállate la boca Cállate la boca En fin Lo que tengo que vivir yo Todo lo que ya no está Literalmente Hasta el día 22 No está pago Vale Bueno Vaya Buena Llevan dos veces Que te lo comes el estallido de Bloom, eh Píllate eso Uf, te imaginas ¿Vamos a la amarilla o qué? ¿O confiamos en ese 16%? No, 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 no Tarde Me lo he llevado Riz, pero por favor ¿Qué pasa? ¿Por qué has entrado? Pues ya has entrado, tío ¿Ya qué se va a hacer? Bueno Pues déjame El Compose Uuuh Espérate que me matan Sí, puede haber otra Lo que viene Se ha muerto No, hijo de puta ¿Qué es la secreta? ¿Se ha muerto o no? Lo han matado ¿R? Nada Lo has intentado, tío No pasa nada Pues esto decía que se los lía ¿Lía de qué? ¿Acaso crees que me van a pegar? Pues sí Me pegué yo solo No me han pegado Ah, bueno Ahí está Fácil Fácilito, Oscar, tío ¿Qué pasa? ¿A todos demonios o ángeles? No lo vemos Así que prefiero ir a Ángel Ok Digo porque me voy a llevar yo No gratis Vaya No, 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 no De locos Me cago en Me cago en Hostia Bueno De locos Esto me viene increíble Para cualquier pelea No hay pelea amarilla Vale Hacemos esto ya Pfff Ya nos han pegado Esto tiene que agafar Con el tío este aquí Vale Tengo miedo Ya va Oh Ahí le mato Ahí Ah, pañadito Oh, buena Que viene de puta madre Hostia Este que pillarlo Hostia, este que pillarlo La misma puta Es increíble Y ahí Píllame, píllame eso Suéltame el compost Bueno, sí Más útil Vale Llévate tú el higafard si quieres Y si no Quédate en el enmelder La verdad es que Para lo que va a hacer el higafard Vale Vale No me ha dado tiempo a pillar Me cago en tu puta madre Como te destruía la vida De verdad Iba a tu puto instituto Y te reventaba Uy, mira Este ensay Ojalá alguien hiciese un mod Tío Que te lo quitase Eh, déjame eso Vale Ojalá alguien hiciera un Cómo jugar a Dios Nooo Hijo de perra Se ha vuelto solo Ah Voy con 3 con 5 de tiers Eh, a lo tonto El siguiente me sube casi uno Buenísima, Oscar Aquí, representando Vale Vale, Ángel Oh, Ángel Hostia Sacre general del chino Es muy, muy bueno Déjamelo a mí Que voy a durar más vivo Sí, sí Y esto no hace falta hacerlo No tengo llave No tengo nada aún No, pa' qué Esto Lo llevamos, sí Eso no lo llevamos Eh, el solo de giper Está muy lejos Lleva ajena, ¿no? Minuto veinte Minuto veinte Minuto veinte de arriba Planetario Planetario Tócatela Vaya Llegándolo, Oscar Vámono Terra Eso es ¿Qué es? El mercurio Llévatelo tú Que tú vuelas Y puedes atravesar todo Pues nada De hecho Eh, no me acordaba Si queremos ir a Hash Podemos ir a Hash Igualmente con el Con el tonto este Porque En el corazón de mamá Si lo matas justamente ahí Es como un Madamegas Bueno, pero Pero da igual Sí, vamos a intentarlo de otra manera Por si acaso Pues se puede morir Y por el camino Ya sí Entrar a toda la amarilla Que haga falta Nos hemos saltado una, ¿eh? Solamente con una ya ha salido No, no se han saltado dos, ¿eh? ¡Hostia! Pues ya está Ya está Ya está La cosa sería Vale, la cosa sería Tiramos el Nogliff Y El Sau tiene que llegar El Sau tiene que llegar vivo ¿Vale? Y tú Te suicidas contra Contra Hash Bueno, aguanta lo que sea Pero Intentamos no matar al niño Y yo me quedo quieto Vale Tú haces tu partida Y el Sau va solo Ok, me parece bien Me lo llevo De hecho, sí Vamos con Mercurio Vámonos ya, tío Corriendo Vámonos No vale la pena buscar nada Solo objetos ¿Ahí? Bueno Bueno, a ver Puede que en la tienda salgan No, ¿no? Ni uno Bueno, jeringa Está bien Déjamela Por si me da algo Bueno Pero lo decía yo Porque yo ya tengo una jeringa Ah, vale, coño No lo he visto No lo he visto Perdón ¿Qué vas a hacer? Voy a darme esto Sí, mejor que lo otro Vámonos corriendo Mira, ahí está el boss Ya está Apañado Eh, aguántalo Vale Ahora entra Aquí Ya está Hecho Madre mía Vaya genio Vaya putísimo genio Ahora Yo me Debería llevar ¿El qué? ¿La Polarito o el otro? ¿La Polarito o el otro? Quizá la Polarito Creo que no me hace nada No tengo ni idea No tengo ni idea Si te afectará la Polarito Creo que no Recuerdo que no, eh Déjame a mí el daño Tú por lo menos vas a estar vivo A ver A ver Ponte Vale Ponte Vale ¿Para arriba estoy? Sí Nada, tío Vámonos Déjame mirar Espérate ¿Por qué ha salido? Ah, claro Porque lo ha abierto por Mamamega Cierto Dejame mirar Ya que estamos A ver si hay algo rotísimo Nada, vámonos No Por intentarlo Todo de bomba, eh Lo primero es que con el pico Si no tuviese mercurio también Sí, hubiera intentado romperla de estas Vámonos Vamos corriendo Vámonos Con el pico Y lo rápido que vamos a ir ahora Y lo rápido que vamos a ir ahora, chaval Poco se habla Gracias Encima con tacones Es que es increíble Fuey, déjame matar uno Aunque sea por Bueno, pues nada, tío No me dejes matar nada Te encargas tú solo A ver Si en mi defensa En cuanto lo has dicho Yo iba a pararme Hostia Nada, no vale la pena hacerlo Tío, puta Mira qué maneras, eh Un placer Joder, estar aquí, ¿no? Sí Estaba aquí Pues ya está Entras y aprovecha el bug De matar al tonto O lo mato igual A ver ¿Dónde está? ¿Para que le haga yo daño con esto? Ay, Dios mío Tengo lo de la lepra, eh Mierda, solo me queda uno Ay, me ha matado Pues ya está, tío Ve lo que pasa ¿Qué culpa tengo yo, Rick? ¿Qué culpa tengo yo? Te he dicho Mata al tonto Antes de entrar Para que le haga one shot Me ha dicho Aprovecha el bug Y yo te he dicho Aprovecha el bug De matar al tonto Para que le haga one shot A ver, ahí Tienes que haberme hecho En las partes enteras, tío Ay, si lo hemos hecho antes Óscar asumiendo la culpa Eh El meme A ver Si no te hubieras muerto tú antes No habría pasado nada de esto Claro, no Me he muerto Porque precisamente No me has dejado pillar las cosas Ni vida ni nada Claro, la culpa también es mía Para hacer mi trabajo Sí, la culpa es tuya De las dos maneras Vamos a seguir haciéndolo Pues nada Dale Dale, dale Vámonos Oh Ya está Un run rota Vale, déjalo ahí Toda la vida Eh, eso no es lo que he pedido Déjame pincharme Nada, sal Vale Vale Una más Mira Drill delirium Un objeto Me pincho más Vámonos Ya está Tampoco te quedas Un objeto del mundo Bueno Sí A ver no me he llevado uno Cuidate el callo Que tú eres más propensas A pegarte el pinchazo Luego Bueno, una jeringa Si roba aquí abajo ¿Qué pasa? Eh Es una especie de bug raro Va un poco extraño Porque ¡Uy! A la primera A la primera, tío No, pues Cards against you Jornmenti Eh, espérate Voy a Bueno Joder Pues voy a hacerle focus Al auténtico boss Que es esa Joder ¿Cómo coño le hemos metido tanto? En un momento No vale ni la pena pillarlo ¿Nos queda algo? La amarilla Vamos a planetario Vete Adiós gatito Vámonos ¿Me dejas? Sí, yo te dejo Mira el boss Pues hay que ir a la gente A ver, a ver Vale Vale, el trinquete Uy No me hace nada, ¿verdad? El converter no me hace nada A mí, ¿no? No Bueno Voy a entrar a ver Eso es daño Uh Qué malo Eh, me pillo yo Que lo voy a aprovechar más de momento Y ahora, por supuesto Píllate lo que quieras Ok Por una vez ¿Te vas a pillar eso? A ver ¿King Baby? Oh Voy a ir firmeándome el... Eh, el Conjoled Venga, va A mí tampoco me hace mucho Lucky Penny, no Ahí está Joder, me he metido, eh Madre mía ¡Joder, bicho! ¿Ahí? ¿De una? ¿De una? ¿Es Sao? ¡Uy! No Uy, casi un milímetro más Ojo, se viene Ya está ¡Ah, que me ha pegado! Hostia Estaba tan centrado en... ¡No me hagas esto! Justo, eh Fíjate Estaba tan centrado en... A ver si mataba a monstruos No me he dado cuenta Que estaba yo todo en el money De la partida Bueno, ¿qué? ¿Entramos en el pacto? No habríamos podido comprarlo igual No, vamos a... Vamos a... Gimpy Be vengeful spirit No, no ¡Uf! Yo prefiero llevarme de la derecha No tengo dinero, calla No tengo dinero Hostia, es verdad Que tente equipo va por monedas ¿Qué te pillas? Pues si habíamos entrado en un pacto Nada Si no puedo irme a ver nada Sí, el post es ese, tía Si tú eres The Lost Te lo puedes llevar ¿Seguro? Venga, arriba Ah, no, espérate, no Calla, no, es cierto Ah No es verdad No hace nada de combo, es cierto O sea que hemos entrado en un pacto Que no hemos podido comprar Ya Y hemos podido playares con los ángeles No he mirado el dinero siquiera En fin Está algo interesante, porfa Que no hay interesante, eh Vale, para empezar voy a llevarme de esto Voy a hacer esto Vale No hay... Ah, claro, porque estoy muerto Nada Cuando me revivas Habrá membership de esta Vámonos para arriba que estará el boss Que revienta Que no hace falta En este caso en correcto o no Lo digo porque tardas más de normal Ya, pero es que no quiero morir No te formaba en fantasma, Rigg Ya, pero es que lo haces one shot Por eso te digo Sí, pero que no quiero morir de forma en fantasma Quiero coger vida o algo Tampoco tiene monedas Mira, suerte Podría haber rotado esto, pero bueno No quiere poner la bomba Hostia Ojo, te lo tienes que llevar tú Bueno, lo podías estallar aquí también y me daba muchas monedas, pero bueno Joder, siempre he pensado en estallarlo Pues nada, estallarlo Weee, vámonos Ah, bueno, vale Perdón Es que A veces se me olvida que la cadena está comprada en Aliexpress y se rompe Tranquilo, hijo Tenemos cadena en casa La cadena en casa Cadena en casa Ahí está Gracias por la moneda, bro En fin, es lo que tengo que hacer yo para que este se compre las cosas que quiere Pues sí, tío Es lo que hay Buah Pues menos mal que he dejado de mirar el chat porque igual iba muy embalado por la derecha ¿Cuándo? No Gracias, tío Y a por la moneda, Rick No sé Ya no tengo más Por eso te he dicho que... Que no pasa nada, Rick Sí, que perdemos tiempo Que te enteras muy rápido ¿Pasa nada? ¿Qué problema ves? Que podríamos tenerlo ya, ya estaríamos en el otro piso Sí, pero igualmente habría que ir Habría... Tendríamos que haber ido también a por las monedas igualmente Porque harán muchas monedas para dejarla ahí ¿Me lo deja a mí? Me gustaría... Bueno, de hecho, tendrías que llevártelo tú por si sale el quicker charge este A ver si luego te lo puedes soltar Si eso, te lo pillas tú y tal Y luego ya te lo suelto ¡Ojo! Madre mía ¿Y estos pasos prohibidos? ¡Uff! Nos va a llamar Edmund, eh Que nos lo dejemos con el juego ¿Qué estamos haciendo con su juego? ¡No! Pero como... Que va corriendo hacia la derecha Ah, hacia la izquierda, tío Yo me estaba moviendo hacia la izquierda, tío ¿Qué hace Predix? El puto asado de mierda De los cojones ¿Quién más tonto que unos cojones, tío? ¡Hala! Pues ya está, esao pa' mí ¡Fua! La flota de VIP ¡Luncha! Mira, eso estaría guapísimo pa' ti Pa' con Joine ¡Buah! ¿Y esto no está mal? ¡Uno, drink! ¡Meh! No está mal Te puedes surtar monedas y tal Para el siguiente piso Y me voy a llevar el daño Y ya está Y luego te vengo por aquí Y te llevas con Joine Por cierto, te sigo a ti Y eres au Para que lo sepa Para que lo puedan manejar Estoy contenta Pero usa el shoot de a Wub Total Si no lo vamos a control post Vale F Apañadito Mira ¿Me lo pillo y quiere dar esto? Sí, porque si sacas aquí el objeto Te va a dar un objeto debajo también Sí, sí, sí Eso te lo estaba pensando Y en teoría es de pedestal No es de lo otro, ¿no? Sí, sí, sí Pues tíratelo Toma por culo el niño ¡Oh! ¡Hijo de la gran puta! Pero ¿por qué lo pillo? ¡Pero que me has podido encima, Rick! Yo que no quería, te lo juro Esto es para mí Esto también Estoy triste Tuvo Diamond, hostia Está triste, pero yo que sé Tiene la escala de choco Porque supongo que agotará Es de Hermit De Hermit, de Hermit De Hermit, lo llamo Entramos aquí ya que ya Sí, no, que no Dos maneras, dos maneras Bueno, si quieres entrar para ver Pero dos maneras solo Solo por ver ¡Hostia! ¿Cómo duele? Ni con el Tuvo Diamond, ¿eh? Justo Nos hemos quedado una del Tuvo Diamond, ¿eh? Tengo el Judgement ¿Vos a ver si sigue el pacto? No No Eh, tiro el Judgement A ver qué es Vale Tírate el Tuvo Diamond Y le damos Y sale otro objeto debajo Difícilmente lo voy a hacer Comer con una moneda, espero Joder, que no Suele saltar con 17 ¿Cómo se la sabe? Joder ¡Wow! Ojalá estar vivo Píllalo Eso no Pero vale Rango Eh, déjame la mía que estamos Mismo Llevas Hermit Eh, déjame pillar una carta Sí, llevo Hermit Vale Esto era Hermit Ah, no, otro Hermit Hostia, pues ya está Vámonos, ¿no? Eh, pero Déjame entrar ahí a la derecha Lo pillamos y nos íbamos Joder, Oscar, tío ¿Te quieres llevar Tecras de Sky? Eh, ¿y hago yo roleplay de esto? Hostia Pues igual no ¿En serio? Yo prefiero Creo que prefiero ir a hacer roleplay de esto, eh Pues... O no No es para tanto, eh No es para tanto, nada Prefiero el Chutagú No, no es para tanto Si no te hubieras ido al altar Tendrías ya el... Uy, el de Fusser Hostia, vida y suerte Tú puedes llamarme el de Fusser, eh Pfff, es que es muy bueno Vámonos Vale, esta habitación y para la tienda Para tirar el cupón Quería esa bomba, pero bueno Que ha dado Ah, la píldora ¿Te quieres llevar el Kratz Sky luego? No me interesa el Kratz Sky Es que entre el Kratz Sky y el Chutagú Pues nada, nos íbamos ¿Y esta? Vale Estamos en Dying del Sur Aún tenemos un minutito más Para hacer cosas No olvides que tenéis un Vegard de Bombas Hostia, es verdad Sí, hay un Vegard de Bombas ¿Qué pasa? ¡Ay, es verdad! Calla, tenemos el de Fusser Es gilipollas Claro No me acordaba Hostia, pues nos podemos hinchar, eh Qué cabroma Hay un mod Que hace el Vegard de Bombas O sea, el Darkest Hour Inmortal O sea, que no lo puedes matar Que se te va tratando por culo todo el rato Y la verdad es que no es muy mala idea el mod, eh Si tengo que elegir un rework Prefiero eso Joder No sé qué decirte, eh Yo prefiero jugar de la otra manera Como tonto ¿Cuál? Que te pegue y no haga nada No, jugar como Titan Lost Ah Prefiriría un mod que literalmente te volviera Titan Lost con el Better Eden y todo Y todo, lo de las cartas y todo ¿Tú te pareces jugar Titan Lost? O sea, te vas a tener dos No, pero tengo que desbloquear el Titan Jericho, coño A ver, el mod guapo es el que te pone la Holy Mantle Cuando te mata Y te convierte en The Lost Ese lo tengo por ahí, pero no lo quería jugar con eso todavía Puede que lo juegue para la ruta de abajo Ya que me he pasado todo lo difícil Hostia Te da cinco bombas Da igual Bueno Vamos para... Vamos para Hash Podemos intentar hacer el truco De las bombas y el Tier Detonator ¿Qué? ¿Hacerle Insta Kill? Sí Venga, vamos a intentarlo Y lo bonito que quedaría para el vídeo Joder, poco se habla Da un momento ¿Dónde vas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde voy? Dice Mira, mira yo cómo he intentado hacer el Playedit, el tonto este Este señor, tío, no entiende No, vamos rápido Tenemos un minutito para hacer cosas No sé qué Eso es Para la cárcel, ¿no? Sí Sí De hecho ¿Y esto a brejas? Eh... Creo que no Oh Pero mírame No... Necesitas jurarte ahora Pon una bomba ahí Este ya no... Nah Vale Eh... Ahí está Dame una moneda, hombre Sí, tenemos... Bueno, pues adiós Ahí tienes la moneda Rich de nada Muchas gracias, tío Pues está mono Joder, qué grande eres, cabrón Eh, ¿cómo lo has abierto? Disculpa Con la polla, mira ¡Pum! Pues nada, que le den al planetario Ya me saldrá Deprisa Fuá Me vale la pena, eh Por... Por la escala de Jiko Bastante Te vale muchísimo la pena Fuá Hostia, ¿cómo pega esto ahora? Me cago en... ¡No! Se ha muerto solo, eh Claro, por la bomba que se comió antes, cierto ¡Hostia! Wait Ah, hay que echarte Joder, si me voy a echar Échate la pequeña primero Échate la primera pequeña No te eches la grande Tía sub, vale Otro tía sub, vale Slash otra vez, vale Suerte Joder, esos son Más dos de suerte Speed up Y suerte ¡Hala! ¿Ya está? ¡Loco! Vale Pero la gente... Hostia Hijo de puta No he visto ese golpe, tío Cuidado ¡Hala! ¡Eh! Vale No vale la pena, ¿no? Por vital Si quieres intentarlo Llevártelo Venga va Venga va Venga va Vámonos Eh, que no queréis el... ¿Qué haces que hay? Vale, vamos Total ¿No queréis hacer lo de esto con Hash? Sí, cierto ¿Qué ha pasado? Ah, tío, ya lo huelo Tío, ya lo huelo Oscar No puede ser ¿Qué pasa? Me ha hecho toda la gracia Y de repente Oscar haciéndose 40 de daño Ahí con todos los pinchos ¿Qué le pasa? Oscar está bien ¡Ojeto roto! Mira ¡Ojo! Pues ahora sí que le habría Me llevo el SutaGup, ¿eh? A ver Te lo suelto Espérate A ver ¿Qué hay aquí primero? El Prisma Y más tiers Prisma está bien Pero por 48 Ya Eh, nada Te pillaré otra vez el enmelter Me enmelteo el callo Y te lo cambio por el SutaGup Y me quedo yo esto Ya está Espérate un segundo ¿Me permites? Hacer Sí, claro ¿Eh? Apañadito ¿Y la carta qué es? No lo sabes, ¿no? Eh... Cuidado ¡Ah! Ahora Otro apartado, ¿eh? Hungerman Otra vez Te volvéis doblekeeper Ah, pues Por... Esto La amarilla Acuario Ojo, esta no es mala, ¿eh? Está un poco malo Vale, voy a poner bombas Creo que no es así, ¿eh? O sí Claro Vale Déjame algo, tío Que voy a ir, tío, me entro a un... Con dos objetos Que el de vida hacia arriba Me lo pillé haciendo de los... A sacarte el objeto abajo Vale Vale ¿Quieres el acuario? Mismo Pero, tío Que te he puesto las cadenas, desgraciado A mí no me mientas en la puta cara, tío Disgraciado Disgraciado de mierda, tío Me cago en todos tus mierda, tío Ah, hijo de puta Pero esto solo... Esto solo no lo habíamos hecho Esto no lo habíamos completado Ah, que te voy a coger una mano Qué malo, saco la mano, tío Vale Quitame el sal de ahí, por favor, gracias Muchas gracias, mamá Ah, ya estoy de vuelta Vale De vuelta y de acuerdo Pillo yo otra vez lo mismo No tengo nada Que no me hacen nada, Polari A ti por lo menos te hace algo ¿Estás? Sí Mira, jeringa no querías Pero quería en la run pasadas, eh Guau, genial Dame un buen menor velocidad Hacerlo con 80 Va a ser increíble A ver, aquí tengo el hail, eh Get out of the hail No sé si funciona así, eh Oye, objetos No debería... Get out of the hail Voy a buscarlo Vale Te deja salir de la borrus Pero no te deja entrar Vale, puta madre Pues justo lo pensaba Pues pillamos un objeto Eh... ¿Me puedo pillar el piggy bank? Si no Eh... Si quieres, sí Píllalo No podemos pillar otro Pero... Espérate Sí, sí Pillo, pillo el piggy bank Y nos vamos Adiós Hasta luego Vale ¡Hostia! Esto es cáncer ¡Uh! Se da peor Para que tíos... A veraje a Isaac Player ¡Wow! Cáncer The world The world Esa es la campilla Esa es la campilla Escalera de Yeko Eh, Chocobo ¡Holy Mantel! ¡Ay, mi madre! Oscar, patito Pa ti, mi niño, pa ti Ay, con lo mal que lo has pasado tú Joder, que si no Coño, vas a jugar con el Delos Con el Holy Mantel Me dice que no prefiere jugar The Lost Hostia Sí, pero yo pensaba en ti Porque era el 30keeper Y esas cosas ¿Qué va? ¿Vas a jugar tú con Delos? Hay más feliz que todas las cosas ¡Vámonos, mi niño! ¡Vámonos! La verdad es que no puedo respirar Un poco más tranquilo Eso sí, pero... Jajaja Hala, ahí está el boss Apañadito Hala, mira Pues se ha empañado Para golpearme Aún con la Holy Mantel De hecho, la Holy Mantel El Sauer ¿Se te quita la Holy Mantel? Creo que no A ver Poneale al tío A tontos Ahí está Apañadito Vale, jeringa Segunda, ¿no? Para ti Ah, sí ¿Y eso es...? ¿Qué es velocidad? Bueno, estamos primero al pato Cambio en concepto Cambio en concepto ¡Guau! Si me hubieran matado al Sauer Habría estado guapísimo Me lo voy a llevar yo Claro, te lo ¿Y eso no vale la pena? Vámonos Vámonos No, si tampoco La cosa era sacar algo bueno Pero con este me puede tocar Cosillas Vale, tenemos un minuto Pero... ¡No! A una sala, ¿eh? Te lo he dicho Pues ya está No podemos hacer nada ¿No está? ¿No tenemos? Hostia, una puta sala, tío Sí, no se puede Te lo he dicho Por eso quería llegar antes Podemos intentar Seguir a ver si sale Delirium ¿Para qué? De la forma convencional Porque no tienes Delirium Con este Con el... Tampoco tengo Para ir a Megasatan, ¿eh? Delirium si lo tengo hecho Con el Jacob Si me lo hice el otro día ¿Te lo puedo decir? Claro Si solo me faltaba... Pues entonces ya estaría Pues no salió de nada a esto Te he intentado Ya está Y hay que ser desgraciado, tío Te pasa por jugar conmigo, tío Te cancelará toda la buena suerte O sea, que el mando me está trolleando Que todas las veces que he muerto Por el... El anima sola Significa que el mando me hace un doble tick Y me ha trolleado Me muero, me muero Ya está Vale, voy a intentar currármelo Ok Joder Bueno Pero ¿Qué acaba de pasar ahí? Otra cosa no sé Pero gracioso va a ser Como literalmente No vamos a sacar nada al final Solo tiene que hacerme esa tapa Para sacarme una marca ¿Tú confías, Rick? No Yo tampoco Por lo menos me ha dado Que no soy el único Qué pedazo de... Tengo una guadaña Y dos jeringuillas, ¿eh? ¿Y si te sale ahora la última, qué? Nos reímos Nos reímos Voy a morir igual Pero nos reímos Te quita la jolie Vale Me alegra saber eso Que me quita la jolie Yo lo voy a hacer Así y así Me vas a decir Que no es mil veces más divertido Jugar así Con la puta jolie mantel La verdad es que sí La verdad es que te voy a pedir El moque me lo pase Porque... Me lo estoy pasando hasta bien O sea, imagínate Vale Hasta aquí acabo No, hijo de puta Pues ya estaría Me cuesta mucho esquivar en los triple shot Y encima con el delay De los cojones ¡Aaah! Voy a salar, tío Yo lo he intentado, Rick Al menos esta vez Ha sido por pura mala suerte No ha sido culpa mía Lo mismo Si me hubiera llevado yo a la jolie mantel Lo hubiera llegado más lejos Pero es que no hubiera llegado Todo en ningún lado Entonces no hubiera jugado Directamente Ya No le tendré jacob Nos reímos Intentando a ver igual Cual es el hermano de quien Ahora es cuando dices Que es broma Rígis Te desconectas Vale Todo se va a poner en mi maxx Lo hemos intentado Fácil Jackie Sin saber si le he estado diciendo en serio Que tío este partido se la apoya Y sacará al ángel Y se lo hará Lo peor de todo es que se lo hará Con la ayuda de mi hermano Se lo va a hacer No me desánimos Yo aquí estoy Vamos Rígis Tú puedes morir Yo confío en ti Rígis Sé que puedes Proceder a la morición Pero no coges la bomba Tío Está bien el lado Le da miedo A todas las familias También le da miedo Porque crees que nos mandamos al infierno Yo prefiero abstenerme Comentario la verdad Bueno cuando rigiera Juegamos la de verdad No si esta es la de verdad Oscar Ah esta es la de verdad Ah bueno vale Claro ¿No te has enterado? ¿No? Me acabo de suicidar por la de verdad Mucho está gastando eh Vale Trolliado Está bien Jera increíble ¿Cuántas jeras tú? Hostia espérate Está bien Por favor Que no se mueve Trich que no se mueve Vale No hay click Hablaba de Hay remotes Está jugando de chill Oscar Se hace pa largo Si si me estoy en cuenta Que no te explica que estoy yendo de chill Cuidado delirio Rígis está yendo de chill A ver Limón A él le he tirado el jera Te acuerdo ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? Esquivando al otro La costumbre Oh Deme un invenso Es que me jodí atenta Suerte tío Y no estoy yo vivo Para quitárselo Ya de puto jodería Ala Espero tus gracias ¿Gracias de qué? Hombre Sin mí No voy a sacar nada de esto Sin mi sacrificio Claro Claro Mira Esto se queda aquí Y ahora cuando reviva Duplicamos el demon ¿Qué te parece? Me parece Una locura De locura De locura Apañadito No sé Al final va a ser de verdad Esta es la buena Espérate La tiro en el suelo Píllalo Vale ¿Qué te lo? ¿Puedo? 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 ¿O te lo vas a llevar tú? ¿Quieres jugarlo tú Con ese? No tenemos No tenemos llaves No pasa nada Tú te puedes suicidar Y vuelas Y lo puedes pillar tú No salgas Por si acaso Pero por si acaso Aquí hay llaves Ah hostia Es verdad No me acordaba Pensé que te sacaba Como un pacto o algo Dios mío Estoy falado Ojo Ahora sí Pues nada Repentu Ala Apañadito La espada Ah o no La espada La espada del link Bien Oye Si no llegamos a tener una bomba ¿Nos habíamos quedado encerrados aquí? Eh Literalmente Nos habría dejado softblock Eh Sí Este hubiera sido un softblock Pues bueno Pues bueno Tenemos bomba ¿Ya? Hostia En un softblock Fíjate No hemos ni la amarilla Ni la tienda De puro misma Con la sala de pincho Para que necesitamos ni Amarilla ni tienda ¿Qué es eso? Mira eso Y le pegas una hostia Al hermano Por si acaso Espérate Por tanto Que se joda Eh Que gana A ver Eh Oye Esto no está mal Está muy bien Pero Te puedes dejar Al desagüe Esas cosas es mejor Me la llevo ¿Por? Porque Así se mantiene Voy a llevar esto Dispoken ¿Me lo puedo llevar? Me gusta mucho Me lo voy a llevar yo Para que esté toda la partida Porque si no vais a ir cambiando Ah bueno Es verdad Es verdad Que se va cambiando No me acuerdo A eso me estoy refiriendo Claro Tiene sentido Ya Y voy a estar a medio corazón Cuando reíba Ah no Tengo un corazón negro Es verdad Madre mía Y tenemos Otro de Moon Vámonos Pues si que verdad Que está a la guarda Tío Bueno Cuando quiera Podemos entrar En la curse Te entro yo si quieres Incluso Y nos vamos con el de Moon Pero tío No pasa nada El cofre Tío ¿Qué quieres que haga? ¿Y esto qué es? Ah El cofre La llevado El ojo de Guppi Ah Calla Calla Vale El ojo de Guppi Píllatelo Total La vida ¿Para qué la vas a usar? Para nada ¿Verdad? Pues vámonos Venga A ver Te dan algo Ahí está Vale Tírate el de Moon De Moon Holy Water Venga va Venga va A mí me gusta Espera no es el de la fin ¿Qué haces Rick? ¿Cantar? Creo que está cantando Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Hostia! Por No se va a aguantar un golpe más Aunque sea Aguanta un poquito Por favor Pretty please ¡Hostia! ¡Hijo de! Bueno Bueno No había mirado Si quieren ir ruteado Pero Ruta de abajo Y hacemos los dos Si podemos El pollón ¡Hombre! La espada Sinceramente Y la espada con el repent Poca broma ¿Eh? Por favor Algo de vida Tío Es lo único que pido A mi madre A ver Sprinkler ¿Cómo funciona esto Con la espada? No Nunca Ah ¿Qué? Te juzga Te juzga Te juzga Un de hecho Ahí tienes vida Píllalo con la espada Anda Espérate Que me va a mirar El otro Te juzgo Te juzgo Te juzgo Con la mirada Tío Eso si que no me lo esperaba Tío Puta Qué guapo Me he hecho toda la puta gracia Tío Sinergia oculta Sinergia oculta Del Sprinkler Ya tienes título Bro Ay Todo Me está fatigando Churra La facilita Puedo curarme Suerte Eh Bueno si quieres píllatelo tú Vale Y esto Me lo pillo yo de total La verdad Esto hace algo Strength Y ya está Vale está bien decirlo Planetario Terra No No te lo pillé Coño Para la espada Para la espada Para la espada Vámonos Para la espada Rig Dime Ahora mismo he ido rigs en la habitación Cállate anda Para la espada ¿No Oscar? No Oscar Tío Deja de dar vueltas Coño Encima te da la vida No que no tengo la anima Puta La anima puta Es un juego Que me ha hecho un predict Tío Vale Ah bueno vale Lo aceptas Vas a matarlo No si quieres Pero es como a querer él morir Ah coño Te ha acojonado eh Te sientes vivo eh Jajajajaja Jajajaja A ver si hay graciosao hijo Para otra cosa no sirves Pero para esto no veas como te lo curras eh Hola vida Vidita para mí Se murió Más vida para mí Y eso para ti Se murió Abadun ¿Lo quieres tú o sí? Se murió No me quita vida No me hace nada Vale Pues yo te voy a juzgar vale No me juzgas hombre Uy yo estoy perdiendo daño Cada momento eh Ya Mira Circo of life Venga píllatelo tú Bueno veo que voy a pelear Me gusta el homenaje Sí la verdad es que Me han dicho Bueno pues nada Que no te muevas Coño Mira ¿Qué culpa me vas a echar ahora? ¿Te echas la culpa o algo? ¿Te echas la culpa o algo? Siempre me estás echando la culpa Claro porque siempre la tienes Pero eso es otro tema Que no estoy tratando ahora mismo Ala Tentaculito Ahí está otra vez Vale Ah te va por culo Joder ¿Eso te sirve a ti siquiera? No que va Llévatelo con alguno de tus dos Este es el que más daño tiene Me lo llevaré con él Aljetazo De Moon Qué hijos dice Coño vine Oscar le voy a pegar Al boss con esto Gracias No digo al boss Alessazo con el Con el nene este Con el Géminis Bueno si yo vivo Me va a seguir a mí No tío Aunque así Sí que es cierto Que lo vas a pegar Vale Típico del Géminis Sí La verdad es que sí Muchas gracias hijo Pues no lo ha quitado Ahora hay dos cabezas Pegado muchísimo El cabrón Ahora hay dos cabezas Hay dos cabezas visceradas Sí Viscerales La cabeza Fíjate Yo sí que soy visceral Ahí está apañadito Ay no Que me ha pegado un golpe Tío Lo siento Se han defraudado Todos Nah gente Se va a abrir Lo de la comida Enojito Revives Cuidado Revives Que sí Vale Cartas de mierda Yo revivo Otro de world ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Ah coño Eh mira el joker Me voy a Me guardo el joker Espérate ¿Qué más hay? Emper Emperor Uy emperor Emperor me gusta Emperor para útero Emperor para útero Sí 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 ¿Dónde está? Es demon No coño Emperor esto Vale Llevamos emperor Vámonos Además Pues aquí no hay Está guapo Pues lleva ¿Qué es? ¿Tú por qué coño Quieres el sprinkle Tío? Tengo una teoría Que es que esto Si se acerca a un enemigo Le pega Solo que no he podido Comprobarlo hasta ahora La teoría Pues otro día Lo comprobamos Llévate la cabeza Gran porque por lo menos Es útil Uy espera Ahí Perdón Vámonos Mira como nos juzga Por abandonarlo Nos juzga Vámonos Anda Voy por la doble Te sirve de algo eso Llévatelo A mí no me sirve de nada Me lo llevo con el otro Me tengo más daño Bueno pues nada tío Mugealo Caja de Pandora ¿En qué piso estamos? Cinco Pues me lo puedo llevar con este Falta calle Buah Que pereza El tonto Vale pues nada Tanquéatelo Está bien Lo que pasa es que hemos perdido pacto Pero bueno Hostia es verdad Eso funciona Oh no flesh Pues tampoco te digo yo que no Bueno no tenemos dinero Pues nada ¿Puedo? Joder Pero no me Pero Quieres hacerte más daño Si quieres yo me hago más daño No tengo problema Vale Asesor de mi capital Como no anda Vámonos Eh Podemos hacer roll Podemos hacer roll Prefiero Cuidado Cuidado De poner la bomba Que luego se rompe Que si Vale Ah Save fly Save fly Save fly Nah Save fly Save fly Save fly Save fly Eh no está mal Pues yo puedo romper Con la espada No Pues dale No está mal Para ti Píralo Píralo Igual la lía Prefería Bueno es que claro Es que vas a romper todo Literalmente con la puta espada Sí Ese es el problema Ese es el problema Romper todo con la espada ¿Rompes o no rompes? Sí, ¿no? Sí, sí rompo No ¿No? ¿Tiene que ser amarilla o qué? Sí No Creo que tengo que disparar con Hostia Soy el otro ¡Hostia! Bueno pues El ojo de Guppi, bro El ojo de Guppi Cuando esté muerto Pues nada Me tocará hacerlo a mí Pero bueno De mientras Hacemos ya Pues... ¿Lo matamos o como que quiero hacerlo? Eh... Yo preferiría intentarlo por algo de vida ¿Eh? Esta... Eh... Ha... Ha sido... Ha elegido al Esau Ha elegido a Esau Pero... Muy bien Eso también ha sido culpa mía, Rick No sé No me he fijado Ah, bueno Entonces nada Yo preferirme esto Yo de verdad No sé ¿Quieres el...? Sí, toma el Magician Anda Bueno, no Espérate Si tú vas con Delos Calla No me acordaba Claro, sí Si yo voy a... Aún es mala me salgo, eh Aún es mala tiro el flip y me salgo con el teléfono Yo tengo el Joker también Coño, es verdad No hemos ido ni a Pacto, ¿no? No Ha saltado Pacto, de hecho No Si sale Pacto no podemos comprarlo Así que da igual No me lo hago Si tuviera yo la espada Me la hacía Porque con la vida que me van a dar Y todo el rollo Pero no puedo Lo voy a intentar hasta el final, eh Hombre, como hay que ser Si es que estos bosses son fáciles Y no lo estás poniendo con ellos Como salga Monstruo 2 O los 2 ángeles Como me sale alguna vez ¿Eh? Tío, me salieron los 2 ángeles En Delirium, tío Hostia Tira, tira, tira Me estoy yendo, me estoy yendo muy fuerte Solo necesito a Satán Para que esto sea un Epic Win, eh Pero no puedo ir a por Satán Porque tenemos la Polaroid Porque no hemos pillado el otro Hostia Bueno, con Tante y Lázaro no tienes nada Hay que hacer a Isaac Ya, lo que sea Cualquier cosa De hecho, hasta el corazón de mamá Yo soy una marca del Porsi Pero es una tontería Si pudiera evitarlo No sé qué, vídeo No sé qué Ya tienes Está guapo ir a Lutero con 3.5 de daño La verdad De verdad que Me supera No le pegues a Alistair No, por favor, no le pegues Me va a matar al final el tonto ese Al final me van a matar Me cago en Cristo Rey y Virgen y todo Esta sala es horrible, tío Voy a entrar a ayudarte Pero es que Muérete, Jacob Coño, vale, gracias Esa Vale, gracias Vamos, R Joder, ya está Un placer haber jugado contigo Rig Se ha intentado Pero no se ha podido Buena suerte Gracias Lo intenté Joder, vaya sufrimientos de rum Tío ¿Por qué? ¿Qué le pasa el juego hoy Con no dejarnos disfrutar? Hostia, remote no es malo Conmigo no es malo, ¿no? Joder, tú remote Joder, remote no ¿Qué va? De hecho, contigo ¿Voy para arriba? Si, si haces sinergia con Brixton Igual tiras Un rayo con Brixton Quiero con Joynet, yo Ok Si, muero Hostia Es un Tamis G Si, si haces sinergia Por si acaso Me lo fío Me lo llevo Es que me hago un café Y... Mira, pues nada Al final voy a hacer un café Y que le den a toda la pequeña ¿Puedes jugar sin mí? ¿Puedes jugar sin mí? No creo, eh Soy un Fatama de mierda No sé yo, eh Si podré, no sé qué Ala, apañadito ¿Cómo quieres que me lo haga? ¿Fuerte o suave? Eh, lo estoy viendo Te estoy viendo, Rigg Rigg Rigg, que dejo de... Pero, tío No, luego soy inútil Y joder, Oscar Que no te puedes hacer En la habitación tú solo Que he muerto Y todos tienes dos objetos Y no puedes hacerte el piso entero Es que joder, Oscar ¿Cómo me has dejado tu vida Ante con el Lázaro? Y tú con la espada de mierda Que me dices cinco minutos Va a salir de la borrus Coño, la culpa tengo yo De que hayan matado al Dark Sao Y me voy a quedar con Delos Chivas de puta madre Hostia, ¿esto qué será? Bueno Pues ya me ha pegado ¿Para abajo? Bueno, pues ya está Ah ¿Qué era? No lo sé ¿No me lo ha dado? ¿Eh? Creo porque está la animación de golpeo Entonces no he cogido el objeto Compa Ya está muerto No más No, le han avisado Me cago en Colgable Bueno, se ha intentado No pasa nada Ya tenemos el Sao Tenemos 0,3% de pacto Yo creo que ganamos Sí Mucho no lo ha hecho Ale, Sao sí Lo deja clavado Paraplégico Espérate, eso Me llevo yo Por favor No te das Adiós, Sao Espérate Vaya Muchas gracias por moverme Lo he Sao, hijo Hijo de puta Hostia El impero al inverso Hostia Echetelo ¿No? ¿Estás seguro? Sí ¿Eh? What? Vale, es como siendo seguro ¿Eh? ¡Hala! Bueno Era esperable Eh... Claro, todavía Jeringa para... Bueno, pues nada Para ti Tenía yo otra Pero bueno Para ti No te rayes Tampoco No te preocupes Y total Por eso estamos ¿No? Pues nada, tío Ahora que ya eres de los Vámonos a por el otro lado Eh, chaval Que me quito nojeto, ¿eh? No vaya a ser Luego saldrá otra jeringa Y no tendré Spoon Y ya está Yo te pedí la jeringa al principio ¿Te acuerdas? Ya, pero me la he quitado Sabiendo que iba por Spoon Bueno O sea, dice que no tengo razón Es tu opinión Entra Entra Au Hola, Toto No veía que me habíais palado Realmente no tenía cámara Bueno, buena suerte Gracias Hostia Me la he dado, bro Uff Merda, rey No tengo aún que Me va a tocar Meregar el café Por Por Centrifugación Moviéndolo ¿Esto hace algo conmigo? ¿Sí, verdad? Eh, sí Pero yo no tengo Vale Dispara, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Literalmente es mi Bristol Normal y corriente Pero luego tiro más cosas No tiene más Es que el Bristol largo Sé que la corta Pero este no Claro Usted ya de por sí es corto Ya se me había olvidado Lo que era jugar Isaac ¿Eh? De verdad Sí, ¿verdad? Pues otro tonto Esto vale para con Joine, ¿no? Sí Creo que sí Sus padres Pues Feliz reivisión Sí, sí Venga Segunda jeringa Para ti o para mí Disfruta tu Spoon Disfruta tu Spoon Anda Yo voy a morir en nada ¿Qué Spoon? Si Spoon lo hubiera tenido Si no me lo hubieras quitado tú Pues eso Toda tu Spoon No, si Al final hemos ido rápido Tócate la polla Yendo por el otro lado Bueno, ¿vale? Esto es de abocles, ¿no? Me lo he hecho Y que me den a Dios Para ti, para ti, para ti Juegas como de los Ya está Y si no te revivo, ¿eh? Si te mueres Da igual Son doble pedestal Siempre Lil Abaddon No sé si Lil Abaddon Creo que sí es No soy contaba con Joine Pues sí, soy contaba Joder Míralo Eh, me crafteo yo con Joine Son doble ¿Dónde es? Puede haber un objeto, ¿no? Vaya Ah El difugado no ha funcionado Está todo el fondo lleno de ¡Hostia! Vale ¿Quieres llevarte tú lo otro? ¿Me quedo yo esto? Sí El otro día El otro día Me dieron con Damocles En la sala de Mother O sea, los pies En las patas Verás 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 que no pasa nunca Pero va a pasar hoy Verás Adiós Pues sí que mandó Justo, ¿eh? Justo, justo en el momento De tirar el regalo, ¿eh? Vaya Te iba a decir Rig Que me dieron Me dieron Me dieron con Damocles En las patas Y aún así pude vencer a Beast Hostia Sí, creo que estuve en ese directo De hecho El problema es que ahora Ya he perdido Damocles, Rig ¿Cómo que lo has perdido? Ah, ¿ya no lo tienes más? Supongo No sé No sé cómo funciona eso Nunca he revido después de Damocles No suelo usar Damocles Hostia Vale Vale No tengo Damocles ¿Puedo llevarme esto? Pilla, pilla, pilla Eh, para ¿Cómo no? Ok Iba a irme por el otro lado Pero bueno A ti te salía gratis entrar Y nos llevamos más objetos Y a la mamá la podía guansotear igual Pero va Yo era por intentarse uno De vivir, ¿sabes? Yo no voy con tu mentalidad De voy súper fuerte, ¿sabes? Yo voy con mentalidad de por favor Por favor O sea, que me da aquí Señor, suélteme del brazo Llegate tú la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Llegate tú la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De fuego Hacemos fila verdadero No reímos Sin bloquear nada Pero me entiendo a visto Literalmente Piggy Bank Pues Sin más Tampoco pa' tanto Ya Pero todo porque la tienda ya Ya ha llegado Ya hasta aquí Ya llegó Sí, pero voy a bajar Igual No voy a acumularse a la A la A la galleta, tío Para limpiar Es increíble Toma, te lo paro Todo tuyo Bueno Mata a los dos sin querer Delirium ¿Pero qué? ¿Para delirium o qué? No, lo tengo hecho Lo tengo hecho ¿Dónde estás? Ah, coño Ahí arriba Joder, me ha asustado Eh, me pillo yo la polera Y tú el daño Vale Cuidado Ten cuidado De no meterte en el portal ¿Estás? Sí Sí Vale, rango Vale Y suerte Lo necesito yo Llegatelo, sí Comprendo Vale Eh, tengo Empresi, ¿qué carta tienes tú? Eh, débil No, no te metas a pacto Déjame mirar primero esto Podría haber sido un objeto rotísimo, tío Te que quiso algo Qué pena Nada, da igual Vámonos ¿No lo has visto? Eso sí lo he visto Fíjate Vas muy rápido, Rick Lo mato ¿Dónde estoy aquí? ¿Te he tirado tres? Vale, aún Sí, porque con Janet Ah, claro Hostia, entonces sí Me viene de puta madre Vale Vale, Raybo Tears ¿Qué tal vas tú de Tears? Pues uno con 33 No sé si me sube más Creo que sí Es el último, ¿no? Sí, llévatelo Vida y suerte necesito Suerte sobre todo No he subido más Porque voy con Tranqui, tranqui Sí, yo ya sé que Mira, mira los mis objetos, tío O sea Tienes Me cago en tu suerte Oh, demon Un invertido Yo de verdad No entiendo a este chaval Uy, explosivo Lo que te vas a reír con eso Vaya bomba más random ¿Lo tiro o qué? Lo tiro, ¿ale? Sí, sí Demine Ya está Demine Demine daba vida o algo así No, eso era de sol, ¿no? ¿Me pillo yo la paga entonces o qué? Me llevo yo de mind Total Y te llevo la paga, sí Bueno, la lanza Sí, la lanza A ver, ten cuidado Eh... ¿Dónde estoy yo? Rápido, rápido, rápido Vale, estoy ¿Estás? Abajo Sí Vaya, vaya demon inverso Pues ya está Uy, denle prisas Uf Si pillara un algo, tío A ver, ¿no hay biblioteca? ¿Qué hay? Mira, están las secretas ahí Y sala de pinche, incluso Eh... Esaú va a morir en algún momento Por los explosivos, ¿eh? Ya Aquí Píralo Uh Experimentas, pida Va a subir la vida Uh Venga, más daño ¿Eso me sirve a mí de algo? Te baja algo de daño Pero te sube tiers Aunque resiste Puedes subir más tiers ya, ¿eh? Yo creo que sí Me podía subir más tiers, ¿no? Antes no te ha subido nada, ¿eh? Bueno, igual Las tiers me vienen bien Para la espada De todas maneras Si me acerco No, no me sube Pues lo único que hace eso Es ese bajarte de daño Ya Ahí está Adiós, mamá Adiós, Rigg Vale Vamos a hacer una habitación más Para cargarte el remote ¿Vale? Hemos llegado Vale Punto importante Ahora hay que hacerlo Pero llegar hemos llegado Si me dieran algún objeto roto, tío Por aquí, por favor Tenemos que hacer esto rápido Aparte de lo otro No tengo que aparezca lo otro Vale Todo hard Hostia, 2 hertz ¡Hala! ¿Puedo hacerlo? Ponte arriba Ponte arriba Corre Ponte arriba Vale, vale Espérate Ahí Ahí ¿Está a la izquierda? Sí Vale De hecho, es verdad No, no, tienes que hacerlo tú Llévatelo Llévatelo Es verdad Es verdad Se me ha olvidado Vámonos ¡Ay, mi madre! Vale, vale, Spoon Es que Pero es que arriba es Spoon Y abajo es La puta escalera de Jacob Con todo lo que tengo Es que no tengo que hacer Sí, tienes que hacer La hija de Jacob Me cago en Dios Vale No toques nada Colócate 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 Ahí ¿Derecha estás? Sí, sí ¿Qué hago? No me llevo la puta escalera, tío Vale Voy para abajo a ver qué hay Dame algo roto King baby Esto es para ti Para con Joine, ¿no? Sí Sí, me falta Dame una carta buena De Hermin, no Creo O no fue en esta partida No me acuerdo Espérate Ah, de débil Vale, tú no tenías No, llévate tu heart Para curarte Vale, tú a heart Y tú me cargas esa Y me la tiras ahí dentro Espérate Vale Bueno, sí, da igual ¿Cómo que me cargas esa? Me cargas de débil Que me la llevas Me llevas el débil Y me lo tiras dentro Para poder tirármelo yo Ah, bueno, venga Vale Vale, y ahora Hay que entrar Y no hacerle daño al tonto ¿Vale? Sí Pues intentaré Mantenerme yo a la izquierda O sea, aquí Aquí en la esquina se hace Ya está Ya la he pegado Yo no he hecho nada Ve, ve, ve Ve soltando bombas Ve soltando bombas Y hay que moverlo Con las lágrimas, ¿vale? Ve soltando Todas las que puedas Todas las que puedas Yo no puedo, ¿eh? Hay que ponerlas todas aquí, ¿eh? En este lado Intento hacerlo Creo que no te peguen, Rick Estoy en ello Ajá Ahí, la voy empujando Me queda un golpe Ahí arriba Vale Vamos Mierda Ah Ponto las que puedas Rick Me queda un golpe Y no podría hacer el deteriorator, ¿eh? Vale Lo mato Mátalo Mierda Hay que empujarlo Hay que empujarlo Mierda ¿No lo puedes explotar? Sí, explótalo ahora ¿Ahora? Explótalo Ahí No, he hecho una puta mierda Pero bueno El caso Vamos a Volvemos a A plena ¿Te has tirado el 2 hertz? No Vale Te lo tiro allá Ya Ya Métetelo ahora Vale Todo tuyo Madre puto mía Vale Mierda Me ha dado Bueno, pero me la ha devuelto Va Hijo de Está solo Se ha intentado, tío Pasa nada Confío en Confío A secas Bueno, eso le puede explotar en la cara, ¿no? Si sale bien Si tuviera game, tío Vale, para menos Tienes un gusto a yo, tío Tienes posibilidades Como te pegan tienes corazones Sí, sí, sí También Tengo dos de suerte Me sirve Mira, mira la calle formada Si tuviera la escalera de Chocobo, chaval Puele arriba a la izquierda Ahí tienes un esto De que te tira Mierda Mierda Ahí no te pongas, no tienes espacio de reacción Arriba a la derecha tienes corazón Cuando se calme todo esto Eso es Ten cuidado Tiene la derecha Es tuya No te voy a aparecer No te voy a aparecer Tú cuida por debajo Muerte, corre, corre Cuidado con puta ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ooooh! Yo no soporto, eh. Pa' jugar es conectado. ¿Quieres pinchamiento? Vale. Hacemos pinchamiento. ¡Hostia! Yo no lo quiero, eh. Oscar, ya, por favor. Mira la Biblia, pa' ir rápido. ¿Esto qué, es un The Lovers? ¿O qué? The Tower. Vale. Bueno, ¿ha servido? Au. Toma, le metí collejón al pobre. Toma. ¡Ay! Perdón, no quería. ¿Sube daño esto? Esto me puede dar vida. Vale. ¿Vida? Vale. Tengo que estar muy dormido, tío. Porque el hecho que la M1 me está partiendo, está bueno. Vale, pa' luego. El almuerzo. Debería casi que llevármelo yo. No me interesa. Porque tú no vas a sacar mucho provecho a lo que vienes a la idea azul. Absolutamente nada. Vaya. Se ha intentado. Pues nada, me muero. No, hijo de… ¿Ahí está? ¿No pasa nada? Vámonos. Pa' qué hago nada, tío. Que se pinche Saúl no quiere el hijo de puta. Jajajajaja. A Isaúl se pincha en las rocas con pinchos. Ah, que tengo que arreglarme ya luego que queda de piso. El libro de tu secreto. Que me cuentan libro de tu secreto. Ay, filo de puta, de secreto. Pum, bomba doble. ¿Una pa' aquí? Pum. ¿Y otra? A ver, ¿dónde, Oscar? ¿Dónde? ¡Guau! Increíble. ¿Ha vuelto la doble secreta, gente? ¿Ha vuelto la doble secreta? ¿Esta es la secuela? De loco. Un tía de zap ahora por ahí. Puberty. Ni una puta pide la buena. Me quiero matar. Te ha transformado en The Lost. Sí, he quitado el camino. Quería correr más rápido. Pégale. No te metas. Pégale. Vale, vale, vale. Hazle el repentu. Y quédate al lado de esta. Porque luego no te da tiempo. Al lado de repentance. Ah, por culo. Ahí está. Un boss menos. Un charace. Vidita, pa' mí. Sí, sí, va a tener otro pa' ti. Guapo. Suerte por si me sale el otro. Ay, mierda. Esto era pa' ti. The Lovers. Mira. Mira, el V-Ray. ¿No lo querías tú? Ah, no. No te hacía nada, ¿verdad? ¿A mí sí? No, qué hace contigo. No lo sé. Ah, claro. Ahora tienes tres corazones. O sea... ¿Coño? Los corazones que van bajando son dos corazones normales y los demás son corazones que van bajando, ¿no? Sí. Pues ahora son tres corazones normales y los demás van bajando. Uy, qué chulo. Bueno, sí, es verdad. Píllalo. Eh. Vilo, tú, tú, tú. Eh, eh, eh. A ver, eh. No. Ueh, je, je. Pues a mí no me sirve de mucho. Bueno, pues si me pego... Ala. No, quiero poder coger un bugger sin tener otro aquí. Me cago en tu muerto. ¿Te has pegado un abrazo de portal? Eh... Sí. ¡No, no, 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 no! Bueno, pues ya lo pillas corriendo, una persona. Pilla el libro. Ah, pues quería dejarte uno, tío. Quería dejarte uno como mi legado, pero... El que tengo aquí colgado. ¡Oh! Este pinche desgraciado. Si uno es un suicida, que otro se lo impida. No dejes que decida sobre el final de su vida. Uy, estoy desvariando a Rigg. No sé qué está pasando. No, sí, yo tampoco. No te preocupes. Es aún no hace daño a Rigg, no. No. ¿Te imaginas? Ya ha sido ya gracioso. Pero, tío, estás enfermo de la puta cabeza, tío. ¿Quién te ha hecho daño a Rigg? Vale, gracias. ¡Cármate, Rigg! Me he cerrado una parte. Los cojones de Kiepe. El siguiente es Ángel. Yo que tú no le he pegado más. ¡Aaah! Claro, ¿para qué dejármela? A estamparme al boss. Ere un verso, un reversa. Un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. ¿Qué coño dices? Si entendiste, entendiste. Coño. Apañadito. Igual deberías haberte estampado solo cuando estaba desperto. Pídatelo tú, anda, que luego lloras. Que no, yo. Que te lo lleves, coño. Y si yo soy una esponja de bala y un ocho culo por si te mueres. Mira, me ha subido el daño. Pídate eso, tú. Que te lo lleves, coño, puta madre. Pues me lo llevo yo también. A ver, tú. Plan C. Mira, ya está. Ya está, no lo hacemos. No lo hacemos. Me suicido. Me da igual. Me estampo. Que le den a la vida. Que le den a la vida. Que le den a la vida. Que le den a la putísima vida. Vámonos. Vámonos ya. De una. La vida vale menos que va a reír. Corriendo y a por hash. Ya puedes correr como no has corrido en tu vida, Oscar. Lo bueno es que da igual si muero porque voy a revivir el útero 2. Sí. Si es que consigo sobrevivir ahí. ¿Por? No puedo mostrar por el wafer. Porque ha sido por esto. Un wafer. Un wafer es de pingüín con esta. Para seguir estampándote el útero. Ah, dices para hacérmelo estampándome. No, coño. Si tengo daño. Voy a tener daño. A ver qué hay. Terra, me cago en tu puta madre, hijo. Si es que... Me cago en tu madre. Ya está. Por fin. Vamos corriendo, chaval. Unos desgraciados. Bueno, espérate. Voy a pillar la... Espérate. Voy a pillar la... Coño, un ariancar. Una joder. Llévatelo por ser la cosa para útero. Bueno, pues nada. No te la guardes para útero. Te van a matar igual. Así que... Espera. No. Espérate. Soy gilipollas. Me he olvidado. No voy a decirlo, pero... La verdad... ¡Oh, no! Ya lo he pensado en el Jolly. Espérate, eso... Ya lo puedo llevar yo. No lo puedo llevar ninguno de los dos. Esto es lo del Dente Judas, ¿no? Sí, si quieres alguno me lo puedo llevar y te lo cambio. Prefiere llevarme lo del Dente Judas, ¿eh? Vale, pues... Pero no, desgraciado, que me lo puedo llevar yo gratis. Ah, y lo he soltado por el plan... Joder, perdón. Se me ha ido, se me ha ido, perdón. No estoy ya. Vámonos. Me lo estoy 17 de recta. Tenemos que... ¡Oh! No, 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 no. Podemos romperlo en hash. O... Bueno, hash no. Me lo llevo yo, me lo llevo yo, me lo llevo yo. Llévatelo tú, va. Llévatela tú. Llévatela tú y luego miramos. Ya miraremos cuando vayamos bien de tiempo. A ver si en el piso 8 antes de... Antes de la madre podemos hacerlo. Mierda, se me ha ido, perdón. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. ¡Hasta lo hemos encontrado! Vale, estaría. ¡Oh! Vale, vale, el Dark Arts me va a dar la vida, ¿eh? ¡Hostia, mamá! ¡Ay no, ha pillado el otro! Estoy por dejarme matar solo para... Poder pillar a mamá con el esto. Lo haces pegando a la hermana. Luego, luego un poco. Tengo que pillar toda la vida posible para poder estamparme lo máximo contra... Contra el útero, tío. Vale. Mira abajo. ¡Pu! 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 Es un corazón, a lo malas. Son dos corazones, de hecho. Venga, va. Uy, tía, soltó toda la batería y nos reíamos. Vamos, corre, corre, corre. Como no has corrido en tu vida. ¡Adiós, esa! Bueno. Le ha ido a querer hacer la caca, tío. Es que es increíble. Ya. Lens está matado. ¡Vaya! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! 21 minutos. Cuanto más 6 minutos ahorre, más podemos mover más que ya después. Sí, es cierto. Todos daíamos, ¿vale? No me viene mal. Me le meto una puñetera mierda. Ahora sí. Es absurdo el logo que mete, tío. A ver, no meto tan, 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 tampoco. Eso nos viene bien, ¿eh? Píratelo. Nada. Y eso, pues, aquí está. Vale. De hecho, suelta la mantequilla. Por si mueres. Por si acaso. Claro tuya, bro. Joder, terra, macho. Uy, dame algo bueno. Ojo, eso es vida. Sí, eso es para poder curarme. Como, por ejemplo, ahora mismo. Bueno, tú tiras ahí, si lo necesitas después. Oh, vida. Vale. Ahí está. Ya está. Ya está, Oscar. Se puede, se puede, se puede, se puede. Bueno, de hecho... Vale, vamos a matar a... Que te mueres. Ahora, entra. Hola, mamá. Bueno. Se ha intentado. Intenta. Intenta no morirte como sea, vamos. Muy bien, mamá. Eso es ilegal. Eso es lo contrario a lo que deberías hacer. Vale. No tenemos. Vale. Una vez aquí... Vale, vale. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. Vale. Tengo que abrir por la mantequilla. Sí. Bueno, tengo vida. Tenemos si quiere... Ah, sí, el Dark Arts. Es verdad. Vale. Vale. Ya te lo tengo todo, bro. Pues... Iríamos a... Por Hars y luego a la parte de abajo. Y haríamos la ruta de Satán. Si sale bien. Vale. Vale. Bueno, si nos cargamos a Hars. Bueno, con el plan C, sí. Pero claro, luego tengo que sobrevivir yo. Claro. Pero en total, con Hars ya creo que te da pa' vídeo. Así que... Vamos a ver si me da pa' vídeo, chaval. No me va a dar pa' vídeo. Después de 4 horas. Aquí tenemos. Vamos a poner... Vamos a tener el timer ahí arriba, ¿vale? Sí, sí, sí. No te preocupes. Igual... A 29 nos vamos. Está igual. No quiero problemas. Yo tampoco. Pero con que me dé pa' poder ir, tío... De hecho, también la puedo romper en Hars, eh. Eh... Tranquilamente, luego. Sin prisa ninguna. Cuando nos cargamos a Hars. Bueno, no, porque tú ya estás muerto, de verdad. Nada. ¿Dime? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Óscar? No, 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 no. Vale. Vale, daño. De momento llevo 10 de daño. Ni mal. El bitrate me ha dejado un poco... Píllatelo tú. Que son tiers que tú no tienes. Total. Bueno, por lo menos... Me da más tiers. Es que yo ya no puedo más. Píllalas tú. Píllala, píllala. Luego voy a empezar a soltar objetos de amarillo. Salgo y entramos, ¿vale? Bueno, vale. Vigo por tener otra vez espacio. Suerte para mí. Suerte. Aquí me salió el bandaje, tío. ¿Para ti? Voy. ¿Para ti? No me lo creo, tío. Ya ha sido suerte, eh. Mira que no estaba ni limpiando sal, así que era. Uf. Para mí, que me hace más chico. Hostia, me sumo un montón, eh. Un fantamón, eh. Esto no da... Solo es speed. Píllalo tú. Speed y shot, speed. No da transformación ya. Ya, ya, ya. Suerte. Vale. Dámelo el bandaje. Y podemos jugar. El wafer no, pero bueno. Eso me lo iba a pillar yo porque creo que hacía... Eso, sí. Te superaba el límite. Ah, mierda, lo siento. ¿Qué? ¿Cómo lo has pillado corriendo? ¿Cuando yo iba con cinco? Yo es que sea por el vuelo de lengua. No veo que se te iba. ¡Joder, tío! Estoy tenso, eh. No sé yo si nos podemos hacer... Si me puedo hacer yo a Satan así, eh. ¿Esto o no está mal? Te juro que sigo tenso, eh. Más tías que no me sirve. Dentro de nada es 29, así que nos vamos a bajar. Vale. No quiero arriesgarme, vamos, cero. Dame algo útil, tío. Luego lo podemos romper en hard sin problema, eh. Tan difícil detente Jacob y Lazaro. Mira, en esta run nos podemos sacar todo y no volver otra vez a jugarlo. Nunca más. Así que ahora mismo, eh, me da igual. Haré lo que sea necesario con tal de no volver a tocar esto. No lo podemos romper en hard. Sí, se puede. Si lo he hecho yo, coño. No se va a romper en hard. Lo puedes. Claro que lo he hecho en otro vídeo. Ay, es verdad. El plan C, no me acordaba. Vale, llévatelo y nos vamos. Mierda. Bueno, vale, se ha intentado. Claro. Nah, la otra... No tengo que romper en Satan, pero si ya has hecho pa' qué romper. Vale, a ver qué hay. Black hole no está mal, pero bueno. ¿Esto me puede dar con Joina? Sí. Si voy dejando la mantequilla en medio, no vais a liarla con el dark arts. Me gustaría curarme. Antes de que venga el otro no me vaya a matar. Pues tengo que aguantar por lo menos la primera fase. Vale. De hecho, ya vamos a ir cuanto antes para que... Vale. Eh... Hierophant. Hierophant. Me lo quiero... Píate tú eso. Píate tú eso. ¿Me llevo la mantequilla? ¿Me la llevo ya? Eh, pa' qué no lo vas a poder usar. No rompas en hash. Vamos a entrarlo sin pasarlo. Vale. Me llevo yo eso, tiro el... Vámonos. Es verdad, era un corazón azul. Entramos ya, ¿no? Y tiras el plan C. Después, después. No, no. No tiro el plan C. Tiras el plan C, pero después, eh. Tienes que aguantar hasta matarlo. Tiro hierophant. Sí, tengo que aguantar en la primera fase. Por eso voy a tirarme el hierophant y me lo voy a pillar, ¿vale? Vale. Ok. Uy, que se me atropella, chaval. Vale, píllatelo. Ok. Yo puedo curarte, igualmente. Vale, primera fase. Mira, mira cómo se ahoga. Fíjate. Vale, lo voy a hacer así. Ahí, 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 ahí. Se ha muerto. Vale. ¿Se ha muerto Jacobo? Vale. Sí, se ha muerto Jacobo. Ojo de la gran puta. Vale. Vale. Vale, espérate. ¿Ahora? Ahora. ¡Ahí está! ¡Oh! Son los G como han exao. ¡Gracias! ¡Jesús! No me lo creo, tío. ¡Yo quiero llorar! ¡Hostia! ¡Por fin! Voy a llevar esto ahora. Y ya está, tío. Se acabó. Se acabó. Ahora me voy corriendo y me intento hacer el sound como pueda y si no, para tomar por culo, tío. Ya está. Ha habido un momento, tío, cuando ha muerto el otro, tío. ¡Pua! Es verdad, Ángela, que hay muchísimo daño de golpe. Me ha conjonado. Me ha conjonado un huevo, tío. Que me mata con el pantalón. Me ha dejado el rey ahí solo. Con todo lo que nos ha pasado en estas cuatro horas, tío, yo me lo creería. Ya pensaba que... Tira para abajo, anda. No veo, Óscar. Por favor, cámara. Acción. Vale, para abajo. Tira para arriba, quizás, el destino que ha decidido. El puto plan C, tío. Salvado por el plan C. De verdad. No, todavía hay que ir a Satán para no tener que volver a tocar nunca su vida. No, Satán y Delam. ¿Satán y Delam? Pero vamos, que después de esto, tío... En peores condiciones he hecho a Satán y Delam. También te digo. La verdad, que Satán y Delam es sencillísimo. Hombre, teniendo el Dark Arts... Por abajo. Aquí. Ah, vale. No, perdona, disculpa. No sabía que tenía tanto de nivel. Mierda. Vale. Vale, me puedo curar, me puedo curar. Vale, y ahí hay una vida. Ok. También ha... No. Oh, sí, justa. Digo, te voy a fallar por un milisegundo, pero no. Hostia, mierda. Se me ha olvidado. Perdón, eh. Disculpa. Por eso. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está, Satán. Vale, seguro. Lo tienes. Tachísima la menita. Tachísima. Cuando te moque un bicho dejo de esto, Dark Arts. Ahí está. Un poco tarde. Da igual. Vale. Vale, me he curado. Ya estaría. Ya está. Vale. Podemos romper aquí todo. Ahora ya tranquilamente podemos romper esto. Con toda la calma del mundo para ir a Delam. Facilito. Ya está. Una cosita menos. Ay, chisima la menita. Joder. Lo he hecho. Es más por la vida que otra cosa. Ya, si la vida ha sido ilimitante. Si la vida esto me ha sido facilito. Tengo un multiplicador hacia abajo de daño. Que me ha subido en 0,40 sin toil. Joder, será por jeringa, píllalo tú. A mí no me sirve. Recuerda que las cosas suben menos cuanto más tengas del stat. Ah. A no ser que sea por multiplicador. Joder. Me ha pegado el pijama. Cómo duele. Me lo pillo yo. Cómo duele. Así no me hace efecto dos veces. No me hace efecto por ser el de The Lost. Y no me hace efecto por estar haciendo dibujo. 20 de rango, eh. De una punta a la otra. Acabo de llegar y veo a Rick en una ronda de chill. Buah, pues no te falta a ti contexto. Joder. Bueno, llevamos aquí llorando cuatro horas para hacer esto. Para que salga esto. Y como a alguien se le ocurra decir que estoy haciendo trampa por jugar con la mantequilla en este punto, tío. De verdad. Le meto la cabeza debajo de un grifo. No puedo, eh. Esto es como llegar a Chernobyl, tío. Después de la bomba de 20 años después. Y decir, joder. ¿Qué ha pasado aquí? Pues se ha quedado bien el campo, eh. La verdad es que se ve planito. Ni de coña. ¿Cómo? Lo pego yo por las risas. Contente, Diego, no existen las trampas. Todo es válido. Si fuera así, me hubiera deseado... ¿Eso qué es? El de 8. ¿Qué hace? No lea stats. No lea ni un puto caso. Fue con los 20 de rango que tengo no me vendría ni mal. ¡Toma rango! Masito de rango, me ha quitado tears y me ha quitado daño. Ya, te suple. Ya, te suple. Te hacen vulnerable, eh. Y todo el rollo de mientras. Por si tenemos algún problema. Puedes tirar el suple a The Lamb y tranquilamente. Puede ser vulnerable, pero en cuanto se... O sea... Durante 0,5 milésimas. En... Y yo ya juego con el suple. Me coge mucho daño. Escúchame. En The Lamb no sirve de nada, ¿no? Que... Bueno, espérate. No sirve de nada que intente romper las puertas. No se puede, ¿no? No, creo que no. Bueno. Si yo recuerdo, no. No se puede. Igualmente me daría igual a estas alturas. No recuerdo ser un penda. Sí, a estas alturas te vas a hacer cosas y cosas. Yo que tú no intentaría ir muy sobrado por la vida, más que nada. Pero... Oye, el tentaculito. Yo puedo llevarme... Si esperamos al Esau y lo exploteamos... Tú voy a llevarme los cuatro objetos de pacto. Abriendo los cofres uno a uno. No, no. Ah, bueno. Abriendo los cofres uno a uno, es verdad. Oye, mira. Ahora sí. A mele, chaval. O sea... Hemos llorado para matarlo. Lo hemos destrozado, tío. Así, a hard, literalmente le hemos instaqueleado. Probamos el plan A, no funcionó. Probamos el plan B, no funcionó. Y ahora hemos probado el plan C y la verdad es que está de loco. Mejor que lo que tienes, ¿no? Hostia, bella mierda de... Yo me quiero matar. Pues nada, lo pones ahí en medio, en delante y ya está. Vamos a pasar otra cosa. Y luego nos vamos a por Megasatán. Capo la... Una moneda, eh. Flipa. Literalmente estoy como Ludovico ahora, aguantando. Quiero, quiero, quiero ver cómo funciona esto. Uh. Mil veces mejor, joder. Nada, para. Ya, pues. El huevito. Recién ahora estamos llegando al tiempo en el que deberíamos haber llegado a Satán. Después de todo, este es mi máximo. Que nos hemos tirado cuatro o cinco minutos, eh. Rompiendo la... Cuidado. Luego coges el cofre y he tomado por culo todo. Ni de coña me lo tiro. Coges el cofre con el suplex. Ahora va más rápido. Bueno, pues mejor para ti. No. Ah, por lo menos voy a tener algo de vida, tío. Y tres de suerte. Me gustaría subirme mala suerte. ¿Hay algo? Me gustaría subirme mala suerte, tío. A ver si sale algo. O sea, en la sidefly de repente. No idea, bro. Hostia. Yo aquí no es. Esto pa... Bueno, pues nada, tío. No te hace nada. Muchas gracias, eh. Imagínate el agrifaje de esta, en fin. Toma el cubito, que te guste el cubito. Anda. El cubito. El cubito. Pum. Oscar. El cubito se hace pum. Oscar. Por favor. Pum. Mira cómo huele. Casi es con el cubito. Ahí. Ahí está el guimpy. Vale, ya está. Nos podemos ir. Toma por culo. Cogen suples. Y hazle un suple. Corazón. Corazón blanco. Debajo a la izquierda. Mira, te lo digo diciendo. No te olvides. Casi. No huele. Se nota el suyo, culrecito. ¿Tú crees? Nos podemos ir. Ve abriendo. A ver qué hay. Quiero a la derecha. Ahí. Qué bad. Hostia. Eso lo quiero yo. Esto me lo voy a llevar yo. Pues nada. Toda por culo la vida la has conseguido. No sé nada de lo que está pasando. Me ha explotado un bicho en la cara. Cuando no sepas qué hacer, pues te tiras un suple. Hostia. Mi amigo. Fíjate. Solo quiero saber una cosa, Rick. Solo quiero saber en la vida. Ahora, cuando tengo más habitación, déjame mirar la cosa. ¿Vale? Eh... ¡Oh, oh! ¡Es un suplex! Bueno, me ha costado la vida, pero le he hecho un suple. ¡Es un puto suplex al ensayo! Uy, verdad. Sí, yo me curo. Me ha costado la vida, pero a mí me da puto sudar. Perks. Me ha costado la vida, pero me da puto sudar. Pues ya está. Yo he ganado. ¿De verdad me falta tanto daño, tío? ¿Para no estar guansoteándolo todo? ¿En serio? ¿En serio? R. 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 Uy, por eso viene de puto nada. Para arriba, tienes que estar por aquí arriba. Confío. En alguno de estos lados. Ahí, ahí, ahí. Mierda, en pantalla. Eso es lo que a mí me gusta. Vámonos. Esa, esa. Está ralentitando, tío. Si está puto ralentitando, bro. Ahí, ahora. Ya está, ya está. Ya la ha roto, por fin. Solo hacía falta un objeto, eh. Mira, qué complicado. Vaya. Vámonos. No antojes. Tíratelo. Tío, te voy a demuestrar a quien manda este pedido. Esta puta mierda de la masquerosa, tío. Comeme los cojones. No quería fumar carrones, pues me come los cojones. Ala. Qué catarsis esto, eh. Se siente como en fin de una era. A tomar por el putísimo culo de la am. Ya está. Ya está. Por fin. Ah, por culo, tío. Coño, por fin. Oh. Ah. RC remote. Ahí está. Vaya puta basura. Ya está, ¿no? Sí. Por fin. Por fin. Por fin. Puedo decir que lo tengo completo de una puta vez. No me lo creo, tío. De verdad. Rig. Dime. Hombre, cuando me lo tengo que sacar yo, me ayudarás. No te preocupes, hombre. Eso no es un Sirius, no, eh. No te preocupes. Ay. Eso ha sido una run de chill con Oscar. Una sola run, sin más. Ha salido a la primera. A mí me ha gustado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido una sola run de chill, sin más. Ninguna más. ¿A la primera? Y con Oscar. Muchas gracias por haberme acompañado otro día más. Estoy que me quiero matar y ya está, tío. Que por culo a todo. Oscar, muchas gracias por haberme acompañado y eres el mejor del mundo. Dejaré su canal en la descripción. Seguro. Y nos vemos otro día. Di algo, hombre. O no lo digas. Tampoco hace falta. Que, 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 que... Adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.